Escondidos en tramas, hijos de hierro y otros metales. Así se encontraban los menores que fueron detectados en el control rutinario que realiza la Guardia Civil de los Container y Bateas preparados para embarcar en los buques de carga con destino a la península. En dicho registro, la menemérita localizaba el sábado pasado a siete polizones. Cinco de ellos salieron por sí solos y presentaban buen estado físico. Otras dos personas, en cambio, habían quedado atrapadas entre la chatarra. Para sacarlos de la batea, hubo que solicitar la presencia de los bomberos. Con las herramientas adecuadas, consiguieron finalmente liberar a los menores. No obstante, y al presentar síntomas de asfixia, tuvieron que ser reanimados por los servicios sanitarios desplazados hasta el muelle comercial a petición de la Guardia Civil. De los dos menores rescatados, uno tuvo que ser trasladado al hospital comarcal al presentar una lesión en la rodilla. El rescate fue especialmente complicado debido al lugar en el que se encontraban escondidos. Además, porque los menores aseguraban que había una octava persona entre la chatarra. En el presente año 2014, ha informado Delegación del Gobierno la Guardia Civil ha detectado a más de 3.300 menores en las escolleras del puerto Muelle Comercial e Interior de Bateas. El número de adultos detectados en los mismos lugares ha sido superior a los 3.400. En el caso de los menores, Delegación del Gobierno informa de que se suele tratar de adolescentes que suelen escaparse de los centros dependientes de la ciudad autónoma donde se encuentran acogidos con el fin de alcanzar la península escondidos como porizones, en container y bateas dedicadas al transporte de mercancías. Gracias, señor. Gracias. Gracias.